Vamos a decir, ¿cómo fue que Tecachi volvió a Estados Unidos? Tecachi está vivo todavía. Tecachi no podía viajar por dos casos que tenía aquí pendientes con la justicia. El de La Vega, mi amor. Y el de Doña Wanda. Y el de Doña Wanda. Entonces, mi amor, ¿cómo se fue? Creo que fue de forma legal porque ahí está mostrando el pasaporte. Sí. Ok. Pero creo que fue de forma ilegal a la vez. Yo soy toda una contradicción porque a él no le habían quitado el impedimento de Shalida. Sí, yo creo que hace una semana se hizo viral la noticia de que él le habían negado nuevamente el impedimento. Entonces, yo no entiendo cómo una semana tú volviste tan rápido. Ok, mi vida. Pero, ¿qué te asegura a ti que ese aeropuerto, ese avión, está fuera del país? Porque, mi amor, posiblemente él puede haber hecho un burto en el aeropuerto, mi vida, a hacer ese tipo de allantas. También. Pongo aquí la imagen atrás. ¿Dónde se puede ir a la vuelta por México, señor? Primero, back home es volver a casa. Él no tiene aquí casa. El apartamento. Mi vida, pero puede ser un burto para que la gente piense que él está fuera del país. Pero mira la banderita ahí americana. ¿Se lo va a ver? ¿Esto se le pone? Tiene la bandera gringa. Claro, tiene la bandera gringa con las 50 estrellas. Ok, tercero. Ajá. Tú vas a ver ahí, eso se ve que es Miami atrás. ¿Por qué? Porque allá atrás yo escucho cuando dice, oye, por tu madre, vete. Pero eso en Cuba, more. Oye, pero Miami es una sucursal de Cuba. Sí, el lleno de cubano. El lleno de cubano. Y mira el tipo de le lleva la maleta allá atrás, mira. Se fue. Es un avión privado. Se fue. No creo que sea un vuelo comercial. No asegura, mi amor, que él esté allá. Tecachi es muy truquero. Mensaje en texto, por favor. Pero mi amor, a cada rato, mi amor, Alexander MVP coge al aeropuerto y hace unas fotos de que llegando, yéndose. Y es aquí mismo que está. ¿Va a decir lo que se me ha tirado ella? Y de que el avión está volando y el avión está parado en el higuelo. Ahora, yo te voy a decir una vaina, Lidia. Tecachi por fin salió de los seis meses de este país. Llega a su casa. Y tú crees que él debe, en vez de estar feliz por ver a su mamá, reencontrarse con su negocio, con su vaina y su carrera, debe estar zarando, mandando mensaje a este país. Amor, yo te voy a decir algo. Yo me meto en las páginas internacionales y ni a ella lo quiere. ¿Hace que? Que lo manden de vuelta para acá. Es fuerte. Que no lo quieren allá. Se me estaba llevando el diablo. Para nadie es un secreto que la O ya ha llegado a esa casa. Para nadie es un secreto que Yailín estaba sola en el concierto de, ¿cómo se llama? De Nodal. De Nodal. Y ese hombre no la dejaba ir, mi amor, sin el grillete en el tobillo, para ningún lado. Mi vida, me dicen que cuando Cataluña vio esa imagen, que ese hombre estaba para allá, ella se alegró y salió caminando, haciendo donde Doña Juan. Hay que ver ahora si él no tiene problemas con la justicia allá porque él tiene uno caso abierto, acuérdese. Es posible también, Barbie, que inteligente. Mira, se ve que tú no eres rubia natural. No. Porque dicen que la rubia natural es un bruto. Es que mi amor, dos cerebros piensan más que uno y como ella tiene a Sabrina ahí, son dos. Pero tengo entendido, Barbie, que el problema que él tenía allá era por un asunto de pago de impuestos. Era como de un problema con la ley per se. Le incautaron porque tiene que dar como un par de millones. Él, mi hija, suelta eso, ¿dónde vas a sacar 10 millones? Oye, me hago hasta el carro que le compraron a Cataluña, el coche. El Gucci. El Gucci. El Gucci lo vendieron. Le damos el mensaje que puso Tequiki, por favor. Póngmelo. Ese mismo. Dice, me quedé callado dejando que se... No. Me quedé callado dejando que se inventen todo tipo de falsas noticias. Quisiera provocarnos para que nosotros respondieran. Pájaro, y ese cónsul que está leyendo mensaje. Y darle el contenido que ustedes necesitan. Parece que es un cónsul. Él habla así, mal español. En los últimos seis meses sin estar activo ni responder a nada, me di cuenta de que yo soy el dolor del género de ustedes. Lo pueden negar y no lo voy a discutir tampoco. Ahí, en esa parte, el cónsul te dice, su visa fue aprobada. Su visa fue negatada. Una de dos. Su visa fue aprobada. Yo pienso que Tecachi, con las situaciones legales, no estaba produciendo dinero. No. Es posible que en su regreso a Estados Unidos, él resurja como el ave fénix de las cenizas, que comience a producir. Que se dé cuenta que, equipo de Jailín, yo los quiero mucho, pero que Jailín gastara a los hombres, que tienen mala mano. Mírense en el espejo de Anuel, que cuando se dejó de ella, hasta bien gordito lo tiene la venezolana. Lauro. Entonces, es posible que Tecachi ahora vea la luz al final del tour. Ahora, ¿estamos felices o tristes? Porque Tecachi se fue bien. A mí me da igual. A mí se me había olvidado Tecachi. A mí se me había olvidado que era. A mí me da igual. Y Jailín, mi amor, yo creo que ya se fue con él en ese avión. Atención, doña Wanda. Ya apareció. Ella no estaba diciendo que es secuestrado. El parasito salió del país. Ella puede hacer las pases ahora con las manos. Pero entonces, ¿qué ver, mi amor? ¡Atención, país! Coño. Averigüen si en ese avión Tecachi secuestró a doña Wanda. Porque ahorita se la llevó. Ahora, a mí lo que me parece curioso, días antes de él, dice que atraque a doña Wanda. Y Wilson todavía está buscando a doña Wanda porque no ha vuelto. Ella no ha parecido. Cuando viene a ver el pasaje para él, le dice que fue doña Wanda, que le quitó con la atraca. Sí. Ahorita se la llevó de mu... No, 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 no. Miren, voy a decir otra de Jailín. La Piri dice que Jailín es mala paga, pero nada más con los demás. Que a ella sí le da bien su mensualidad. Ay, hombre. Pero me imagino que la mensualidad de la Piri son 300 pesos. Para pagar el autoconcho. Para pagar el autoconcho y el desodorante que nunca se tomó. Para defender el amberle como la Piri le da. Miren, 300 pesos. Eso es muy ching. Este fin de semana la productora, compositora y cantante Melimel confirmó que ella no permitió que esa canción saliera a la luz ya que no ha recibido dinero de las regalías de los trabajos anteriores que ha realizado con la artista. Analizando bien, señores, ¿en cuánto bochinche han metido a Jailín y a su equipo con problemas de pago? Tú ves que he trabajado con ella. Lo único que le paga los 30 y los 15 fijo bien a la Piri, pero después hay todo el mundo que ha quejado. Este cheque no falla en la mano. Y si no oye linda cuente. ¿Y de cuánto llega ese cheque? Este fin de semana la productora, compositora y cantante Melimel confirmó que... A lo que se refieren es que Melimel, para nadie es un secreto que él le compuso un par de canciones. Melimel tenía la intención de seguir trabajando con ella, pero al ver que no le estaban dando regalías, dinero, paga por esas canciones, dijo... Ahí no dice quién. Pero una pregunta, mi vida. No sé quién me puede aclarar eso. Tú como productor de un tema, ¿las regalías no te llegan a ti directamente o le llegan al artista y el artista te paga? Depende de lo que esté en el acuerdo que ustedes tengan. Si en el acuerdo está que ustedes están a un 50-50, que a un 30, ¿cómo puede ser que ella le compre los derechos? Tú como escritora, yo te puedo comprar los derechos. Yo te doy por la canción y te compro también los derechos. Si ya no te toco un chévere. Por ejemplo, tú me das por la canción, ¿cuánto tú me das? 300 pesos. Concho, oye, tampoco me va a dar. Por los derechos, 800. Si se lo das derecho, ¿cuánto le das? ¿Y se lo doy derecho? No, pero es que es lo que estamos hablando que lo voy a dar. Es que yo merezco que tú me des más. Yo no tengo nada que darte. Retomando lo de Yaelin, Yaelin es mala paga. Ay, pero yo, mi amor, con esta cámara me siento la piris. La piris. No, no, esto es prieta. ¿Qué es esto? Es este, mía. Yo me siento la piris hoy. Poncho a Michael Love para que tú veas que sientas prietecito. Mira, Yaelin le debe todavía el dinero del bautizo. Parece como una mancha en el mueble. Yaelin debe todavía el tatuaje de los 3,500 pesos. Debe la bruja. La bruja. La liquidación de la señora que le colaboraba en la casa con las labores domésticas. Debe a Carlitos que se le llevó los panques y la roba. Sí, mi amor, sí. Le debe a todo el mundo. Entonces, que le pague. Debe la decoración de Cataluña. No, Carlitos, Carlitos. Señores, Carlitos, ¿qué le debía a ella? Ah, sí, porque Tecachi dijo un en vivo dentro del carro que le habían tumbado un dinero. No le creo a Tecachi. 50,000 dólares. Diablo. Bueno, mi amor, pero páguenle ese dinero, mi amor, a Meli Meli y la piris que siga defendiendo. Amor, es porque dime, ¿qué hacemos? Para despedir, ponme el video otra vez de Tecachi bajándose del avión. Porque quiero ver, ¿cómo es que se llama eso? Cuando tú ves la cara de la gente. Es la expresión. La expresión, mi amor. Quiero leerla. Ese hombre va más feliz que perro con dos colas. Ya nadie le va a decir, camina, camina. Ni tan mal te tratamos aquí, reastrero, porque tú tenés que con esa felicidad. No, me estoy regalando. ¿Quién va a querer? Seis meses nos chupamos aquí, te van a puñar. Señores, oigan, por la domicilosa. Ponme el video de nuevo, llévense de mí. Cuando una avioneta, un avión aterriza, mi amor, no queda a la orilla del agua. No queda, mi amor, llévense de mí. Este avión está en el agua. Fíjense ustedes que para allá no hay más pista. Fíjense ustedes. Ya va. Yo aquí he viajado en jet privado con mi hermana Karen Yacón y que he aterrizado de noche en Miami. ¿Queda que a piso, mi amor? Porque esto es un testimonio verídico. Dale. El aeropuerto de Miami es tan grande porque está en el centro de la ciudad que precisamente es enorme para que los aviones no obstaculicen con el edificio de Burger King. ¿Oíste, pito? ¿Oíste, pito? ¿Y entonces, mi amor? ¿Tú piensas que es el mar? Ese no es el mar. ¿Y qué es eso? ¿Un holograma? Mi amor, es el aeropuerto. ¿El holograma? Oye, pues tú, madre, lo que sabemos de saber. ¿El aeropuerto? Pero hay que ver que él postee algo y así vamos.